Pese a que no ganó la Copa del Mundo Mbappé, se jugó un partidazo y marcó un hack-trick, donde se llevó la bota de oro como el máximo goleador del Mundial con 8 goles. Pero algo que posiblemente no viste en uno de los goles de Mbappé, fue el gesto del francés cuando celebra su gol con sus compañeros y luego camina hacia el centro de la cancha donde está Messi. Mbappé lo mira y le grita el gol del empate en su cara. Lionel lo mira pero no le responde a la provocación de Kylian, sin duda unas imágenes que le han dado la vuelta al mundo. Por otro lado la reacción del Divo Martínez en la entrevista luego de quedar campeón con su selección, conmovió a todos y esto dijo. La última, gracias a vos, fuimos a penales, gracias a vos, gracias Divo. No, qué gracia fue, fue un partido de sufrir, otra vez lo teníamos controlado, dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido y una cosa que dijimos que era el destino sufrir, nos ponemos 3 a 2, nos cobran otro penal, nos meten, casi nos meten dos goles. Gracias a Dios, saqué ese pie después y después hice lo mío, lo que soñé. No pudo haber un mundial que haya soñado tanto como este. No, no tengo palabras. Contame los penales, contame los penales, ¿cómo los viviste? Tranquilo, es un momento que siempre tengo que dar a mis compañeros porque otra vez me patean 3 veces y me meten 3 goles. Y podría haber atajado el primero también, me tiré mal, pero después hice todo bien. Divo, ¿a quién se lo dedicás? Allá está mi familia, está mi nene, salgo de un lugar muy humilde, me fui de joven muy chico a Inglaterra y se lo quiero dedicar a eso. Gracias, gracias hermano. Y es todo por hoy, recuerda darle like al video si te ha gustado, suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de toda la actualidad del fútbol mundial. Chao familia y bendiciones para todos. Chao.